Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El capítulo 22, hoy queremos hacer con este versículo 24. El tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Bueno, esto es lo que nos dice, queridos amigos, el versículo 24. Es la continuación, ciertamente, del versículo 23. En el versículo 23 insistíamos y decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico que son actitudes nuestras. Y porque ante una propuesta o ante una indicación que Pablo recibe de parte de Dios, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Esta fue la frase que les hizo a ellos reaccionar. O en Dupon, ahí ven y ven y ven. Estaba en el libro y Pablo. Desde el capítulo 22, versículo 2. Yo soy judío, nacido en Tarso, primero hace toda su presentación. Y después va contando su historia. Cuando él, dice, comenzó a hablar en hebreo, Y comienza a decirles, ¿y qué es lo que Dios había hecho con él? Pablo comienza diciendo, yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De eso pueden dar fe el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allá y castigar. O sea, upe bebé y gustos inhalan de discurso ininteresante. La verdad quiere decir que de oré negegué. Porque oré, no y me, ahí de acuerdo, sin algo, hay po, el camino. Les perseguí a los que estaban en el camino. Upeisa era de acuerdo a los primeros cristianos. Bueno, pero atención, es muy interesante porque recordemos, queridos amigos, que los primeros cristianos todos son judíos. Upea en Golaña, mojera, la judeo-cristiano. Los primeros conversos son judeo-cristianos. Upea en Golaña, mojera, la judeo-cristiano. Upea en Golaña, mojera, la judeo-cristiano. Es decir, para encontrar a los judíos. Y con ellos él puede dialogar. Con ellos él puede reflexionar. Lo que dice la Torah, lo que dicen los profetas, lo que dicen los libros sapienciarios. Es decir, las promesas cumplidas. Amado vive a través de Jesucristo. Bueno, entonces, esta idea, queridos amigos, es lo que ellos van y ahora predican al pueblo. Upea en Golaña, poea 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 en Golaña. Y claro, todos se quedan ahí. Estupefactos por una parte. Muchos de ellos siguen este camino. Ahí viene. Este camino. Quiere decir que hay un camino propuesto. Upea en Golaña, poea en Golaña, poea en Golaña, poea en Golaña, poea en Golaña. El camino. Los primeros cristianos, así se le llaman. Como hacer un camino del reencuentro con el Señor. O hacer un camino con el encuentro verdadero, piña, un buen día. Con el Evangelio, con la noticia de la verdadera construcción del reino de Dios. Ah, eso es esencial. Y eso es fundamental. Entonces, eso es lo que Pablo les está proponiendo aquí. Volvemos enseguida con más Golaña. Yarañe, Nuevo Testamento. Yarañe, Nuevo Testamento. �i El primeros cristianos se realiza tú. Yarañe. Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Sí меня hay挽 Beverwestii en el primer año? Gracias por ver el video. 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 Te Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Gracias por ver el video. Y ya dijimos, ¿verdad? Tantas veces, pero la repetición nos ayuda. Hay pues corrientes dentro del judaísmo. Aquella corriente que era encerrada en sí misma, una corriente que entiende, que el pueblo elegido somos nosotros. Abraham, capítulo 12 del Génesis, versículo 1 al 3. Deja tu tierra y yo te llevaré a la tierra y de vos mismo saldrá entonces el pueblo, la generación. Pero la corriente, mejor dicho, de Gilel hace entender que lo nuestro, lo nuestro es simplemente una cosa del Orekweteisagüe. Sin embargo, como nosotros sabemos, Shammai es alguien abierto a la universalidad. No, nosotros somos un pueblo elegido, pero no somos pueblo elegido para mirarnos nuestro ombligo. A ver, lo que está llevaron y emboteórekwete. No, es para evangelizar. Y yo pienso que Shammai, en este universalismo, es el que tiene la razón, ¿verdad?, de su explicación de una manera espectacular. Porque la propuesta de la historia de salvación que comenzamos con Abraham en el capítulo 12 del Génesis responde a la situación de pecado que encontramos en los capítulos 1 al 11 del Génesis. Si tú comes de este fruto, serás como Dios. Es decir, abe, orexpete, abero yapose, labrero yaposea. Nosotros vamos a ser como Dioses. Nosotros prescindimos de Dios incluso. Y ante esa situación caemos en el pecado, la autosuficiencia. Y para solucionar eso, para solucionar y sacarnos del pecado, porque Dios pudo haber hecho enseguida, hubiese, ya rapaco, plastilina y ya, ley creación, omboshipepaitea, lleva ley creación, oñepunum yedujapó un mundo nuevo. Dios es Dios. Pudo haberlo hecho. Sin embargo, Dios no hace eso, queridos amigos. Dios le deja a su criatura reflexionar, entrar. Le da indicaciones, le dice, le hace reflexionar, le llama. Adán, ¿dónde estás? Y lo que va a aprender es decir, ¿acaso comiste el fruto que te prohibí comer? A veces entonces, oñepunum llego, llego a llevar a Adán. O justificase, oñepunum llego, oñepunum llego, llego a llevar a Adán. Entonces, oñepunum llego, llego a llevar a Adán. Para demostrarle que vos te estás lavando las manos, querido Adán. Yo me voy a aprender cuñada, bello llego. Bailo y pago. Es cierto que yo las he dicho, Adán. Siempre son preguntas retóricas que nos hacen entender que ante el pecado y la dificultad, o las situaciones que nosotros vivimos, queridos amigos, somos nosotros las que estamos provocando. Ah, entonces, oñepunum llego. A, eba y oye, tú, oñepunum llego. Y dice, ¿ñepunum llego? Y dice, la serpiente, la que vos pusiste aquí a mi lado, o pe, se botaba, se ha uva llego. Eso que está ahí. Bueno, todo esto, queridos amigos, simplemente para que nosotros podamos entender y para que podamos dar pasos importantes en nuestra vida. Y esto les molesta, les molesta totalmente. Ellos quieren salvar el mundo, por decir, entre comillas, como si fuese nosotros solinos. Sin embargo, Shammai decía, no, hay que abrirse. Dios nos puso, nosotros tenemos que ser buenos. Pero esa bondad significa que tiene que ser expandida. Mi bondad tiene que ir sembrando, sé, en el corazón de las otras personas. A veces entonces, como humanidad, hacer el camino de la historia de nuestra propia salvación. Volvemos enseguida con más, en el Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo, y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje mi colan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tienes que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza M.G.O. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta, si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sufre tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sufre tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, gloria a mi alrededor, y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad, tu aliento. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta, si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sufre tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sufre tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sufre tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sufre tu aliento, vive en mí. Sopla en mi Espíritu Santo. 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 Disfrutad de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Box, conectado a donde vayas. Francisco está acostumbrado a salirse del programa oficial en sus viajes. En Bruselas visita una residencia de ancianos muy enfermos y con bajos recursos. Al Papa lo recibieron con música, sonrisas, aplausos y hasta lágrimas. Saludó a cada uno de los presentes, todos hablando en francés, hasta que de repente el idioma se le hizo conocido. Gracias a tu padre. ¿De dónde sos? Por lo que es y por lo que haces. ¿De dónde sos? En Sevilla. La casa se llama Hogar de San José, la dirigen las hermanitas de los pobres. Su felicidad al ver a Francisco fue de un valor incalculable. de la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañeé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba a Jesús le preguntaban. En adulterio se hallaba esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Más que dices tú, maestro, ¿de qué modo proceder? Que el libro esté de pecado tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Que el libro esté de pecado tire la primera piedra. Viendo que estaba manchado se marcharon con sus piedras. oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia preguntaba aquellos que te acusaban ¿dónde están? Ninguno te ha condenado estás en paz yo tampoco te condeno vete y ya no peces más. Que el libro esté de pecado tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Que el libro esté de pecado tire la primera piedra. Viendo que estaba manchado se marcharon con sus piedras no es de los hijos de Dios y repartiendo pedradas tenemos el corazón la mente y manos manchadas Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas al Dios de amor y perdón que el libro esté de pecado tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Que el libro esté de pecado tire la primera piedra. Viendo que estaba manchado se marcharon con sus piedras viendo que estaba manchado se marcharon con sus piedras en la ciudad de Luque la economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Queridos amigos seguimos con el Nuevo Testamento estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los hechos de los apóstoles aquí estamos en el capítulo 22 hoy subrayamos el versículo 24 decíamos de este capítulo ya es la segunda narración en que Pablo después se va a considerar ciudadano romano vamos a leer un poquitito este versículo 24 dice el tribuno ordenó llevarlo a Pablo al cuartel y ordenó también que lo azotaran para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo aquí hay y diría yo una gran injusticia mis queridos amigos por qué y porque justamente mira el tribuno ordenó llevarlo al cuartel está muy bien lo ordena llevar al cuartel para Pablo estaba bien también estaba una multitud que de nuevo comienza a irarse contra él una multitud que ya anteriormente le había golpeado de todo un poco incluso estaba gritando ahí matenlo muera este tipo toma no imagínense a qué punto llegaba el fanatismo aquí contra Pablo el tribuno en realidad el comandante aquí con los soldados le habían salvado la vida Pablo eso tenemos que reconocer tenemos que reconocer los romanos no querían ester luego ninguna clase de altercado la fortaleza Antonia que estaba ahí nomás en el borde mismo de las murallas del templo tiempo de Herodes que se había construido entonces ellos de ahí controlan y están mirando y se puede y apenas alguien la avisa ellos ven ahí lo que está sucediendo ahí en el patio enorme eso lo tiene 500 metros tiene así de largo de ancho de tener unos 200 metros por ahí no recó 200 por 500 por ahí y por ahí y entonces ahí ellos reaccionan enseguida actúan enseguida los soldados por eso decíamos le salvan la vida a Pablo pues vengan de ella porque ya era por lo menos ya puede y funciona salvar y ve a Pablo Pablo gracias eso no es apedreado no lo están linchando ahí mismo frente al templo incluso después le dan le dan la posibilidad miren algo algo impresionante porque si todo el mundo le está acusando a Pablo sin embargo a través de la cohorte y de todos estos que están aquí el comandante le da de nuevo la palabra a Pablo para hablar para autodefenderse es lo único a él y entonces habla ciertamente insiste luego Pablo busca esa oportunidad y lo consigue y así comenzó todo el discurso donde él se presentó lo que había pasado con él como Dios actuó en su vida y como él ahora está anunciando a Jesucristo pero cuando llega a esa parte de la narración en que dice que el Señor le había dicho vete ahora te voy a enviar lejos a los gentiles de nuevo enviar a los gentiles de palabra a los gentiles porque enviar a los gentiles es casi como que me sacan a mí una propiedad exclusiva propiedad exclusiva que ciertamente encontramos también nosotros sobre todo en una teología del deuteronomista se llama del antiguo testamento uno de los grandes una de las grandes corrientes del antiguo testamento que influenció bastante cuando se escribe la biblia la teología del deuteronomista que habla del pueblo elegido y el pueblo elegido como una posesión de Dios tú eres posesión mía yo seré tu Dios tú serás mi pueblo y más o menos como que se acentuó mucho en la interpretación muchos lo han interpretado sobre todo Hitler como yo posesión tuya y tú mi Dios se llama esa misma esa misma concepción él lo abre más o sea se pregunta y dice posesión suya tiene una finalidad y eso es lo que se llama y después dirá la universalidad porque eso quiere decir salvación volvemos enseguida con más llena de yarañi y nuevo testamento en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de luque hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la biblia son como cualquier otra historia tienes que prestar atención a los personajes el contexto y el argumento si esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos ahora es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica qué quieres decir con patrones de diseño bueno los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos personaje contexto y argumento para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí cuando notas estos patrones verás como diferentes historias en toda la biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes esto suena interesante pero cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico bueno los autores bíblicos lo hacen de manera sutil la mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias toma por ejemplo uno de los temas principales de la biblia la compleja y trágica condición humana ok empecemos en el principio donde Dios está creando un mundo realmente bueno cierto dice siete veces Dios vio que era bueno así que esas palabras son claramente importantes ahora observe Dios desina a dos personajes llamados vida y humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal y luego los humanos dudan de Dios y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos será bueno luego leemos que desean hacerse sabios y luego finalmente toman lo que desean y todo se derrumba esta historia es acerca de la condición humana por sí misma es una historia realmente poderosa pero los autores bíblicos no la dejan ahí la convierten en un patrón sucede de nuevo con Abraham y Sara Dios los lleva a la tierra prometida les promete un hijo pero ellos no confían en Dios se impacientan y leemos las mismas palabras ellos ven a su esclava egipcia la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos si la historia coincide luego llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos como el ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro o la historia de Acán quien ve el oro de los cananeos lo desea y lo toma por sí mismo este patrón resalta como la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas exactamente es justo como la historia de Saúl donde leemos que los israelitas lo ven lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción o la historia de David que dice que él dio a Bezabé la deseó y la tomó y luego mató a su marido y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí así que ya lo ves es un tema básico repitiéndose una y otra vez estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación lo que es un poco deprimente pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa quizá alguien vendrá y romperá el patrón es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax en serio sí ¿qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? hágase tu voluntad no la mía así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos genial podemos hacer uno más claro ¿qué tal uno grande? ¿cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? empieza en la página 1 donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas sí la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos el patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio Dios rescata a su remanente Noé y su familia a través de las aguas para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0 ¿esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? oh claro la famosa historia del éxodo sí exacto allí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca mientras que el ejército del faraón es destruido el patrón se repite después con Josué y los israelitas ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida sí ya lo tienes y ahora puedes ver como los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro como Isaías él esperaba un nuevo éxodo con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación y en esta repetición las naciones se convierten en las aguas caóticas así que puedes ver como el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús sí nota como todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán él entra a las aguas y sale de nuevo su bautismo ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su hijo quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia entrando a la muerte y saliendo del otro lado esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús se trata de participar en este patrón antiguo pasar a través de las aguas de la muerte siguiendo a Jesús hacia la nueva creación estos patrones de diseño parecen ser muy importantes sí de hecho son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica genial esa es la narrativa bíblica que constituye el 40% de la Biblia ahora el otro 30% está constituido de poesía antigua y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos hay de mí si no evangelizara nos dice San Pablo les invito a ser colaboradores padrinos del primer canal católico del Paraguay Ñande Yara Ñe una mujer tan bella llena de bendición de corazón perfecto que a Dios enamoró coronada de estrellas cubierta por el sol es luz en las tinieblas y nos llena de amor me enamoró su ejemplo y humildad me enamoró su ejemplo y humildad Él es intercensora es buena conexión y puedo yo hablarle todo lo lleva a Dios me enamoró su ejemplo su ejemplo su humildad me enamoró su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano ella es tan bella llena de gracia que es mujer ella es hermosa mayor ejemplo para mi hija y pan esposa ella es divina y mi alma se goza y ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría su amor de madre es el que siempre nos arropa ella es divina y mi alma se goza siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor ejemplo de obediencia y de verdad de honor me enamoró su ejemplo y humildad me enamoró su fe y su valentía me enseñaron es más fácil si me lleva de su mano ella es tan bella llena de gracia fiel mujer ella es hermosa mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa ella es divina y mi alma se goza ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría su amor de madre es el que siempre nos arropa ella es divina y mi alma se goza y nos unimos a su canto el que nos llena de alegría y con los ángeles cantamos santo, santo así también canto María y nos unimos a su canto el que nos llena de alegría y con los ángeles cantamos santo, santo así también canto María y ella es tan bella llena de gracia fiel mujer ella es hermosa mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa ella es divina y mi alma se goza y ella es tan bella y como si toda la historia cambiaría su amor de madre es el que siempre nos arropa ella es divina y mi alma se goza hey Sánchez yo me enamoré ¿y tú? con todo el corazón ¿qué tal tú Alex? yo también me enamoré la santa la santa eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo en Ñandellarañe la santa misa seis horas once horas y diecinueve horas Ñandellarañe canal veinticinco primer canal católico del país queridos amigos seguimos con Ñandellarañe en Nuevo Testamento estamos con este capítulo muy interesante capítulo 22 versículo 24 es de nuevo una reacción diría yo negativa de nuevo de todo este pueblo que ya le quería linchar a Pablo al comienzo ahora él eso en el 21 sobre todo capítulo 21 a través del comandante de la corte de los soldados romanos pero tiene otra otra linda oportunidad para él hacer su discurso y autodefenderse apela capítulo 22 o sea les cuenta y les dice todo como Dios había trabajado en su corazón y en su mente y entonces él también les manifiesta y esto es lindo verdad pero cuando llegamos al final de su discurso cuando él dice que Dios verdaderamente le había dicho vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles eso les toca o les cae mal les cae mal quiere decir que esta corriente que estaba en ese momento en Jerusalén era una corriente muy cerrada era una corriente más bien de una teología de Gilel decíamos que miraba que la salvación es exclusivamente nuestra la salvación es solamente de los judíos y la salvación en todo caso lo estaban reflexionando sobre la finalidad Shammai lo que hace es comenzar a reflexionar y a entender el universalismo que si nosotros recibimos una gracia de Dios no es para mí no es para mí sino que es una gracia que yo tengo que expandir dar a conocer a todos bueno y así entonces en esta explicación de Shammai está Gamaliel Gamaliel es maestro de Pablo Pablo maestro de Lucas y se dan cuenta todo esto después nos van a hablar de una gran universalidad sino que tenemos que abrirnos siempre a Dios todo aquel que se cierra queridos amigos evidentemente tenemos que saber que no es cristiano por eso yo siempre digo lastimosamente la gente cuando entiende el que no es católico el que no es católico eso quiere decir el que no es universal el que se no el que no se abre a la catolicidad no puede ser cristiano no puede ser y no es luego no es luego nosotros vamos a hoy en día para no ofender que esto que a los hermanos que tienen hay que respetar la religión sí te respetamos todo lo que sea pero ¿sabes qué? estamos en el error ¿entendiste? estamos en el error y por eso es que tenemos que decir hay que decir es como decirle a tu hijo está drogado y yo le digo sí, sí mi hijo claro que le voy a respetar todo lo que sea pero está mal lo que está mal está mal ¿deigo será rechidroga? ¿entendiste? o a ese otro que es un borracho bueno o sea caburapolo que sea sí le voy a respetar vaya vieja pota diga a tu madre nada entonces pero de que está mal está mal y como dice el árbol se conoce por sus frutos porque las sectas entonces ¿y por qué va a estar mal las sectas? y vamos a mirar los frutos queridos amigos ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando cada uno ya pone la insecta y la igarache y la igpea que amó y cualquier ¿qué es lo que hacemos? dividimos 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 las familias dividimos al pueblo dividimos a la comunidad o sea que ese es el pecado que verdaderamente no tiene perdón ante el Señor pues voy a hablar de que ella perdona porque todo lo que es dividir a la comunidad aquí en la Biblia que se escribe exclusivamente para la comunidad la Biblia para que podamos reflexionar esta que es la reflexión de la comunidad esta que es la tradición de la comunidad las tradiciones dice transmisión transmisión de los valores de Dios el concepto de Dios y el camino que nosotros hacemos ¿verdad? entonces para llegar a Dios y por eso queridos amigos en este versículo 24 cuando está diciendo directamente el tribuno ordenó llevarlo al cuartel es decir que Pablo no va a poder ya predicar afuera ordenó entonces oligados ya azotados gritaban contra él de aquel y bueno queridos amigos pero ojalá que podamos reflexionar entender ¿verdad? ¿qué es lo que Dios quiere verdaderamente en nosotros y cómo tenemos que hacer este camino de salvación? bueno me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima con más Ñam de Yarañe Nuevo Testamento con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Libraria y